Geraldine Peronace, médica psiquiatra, especialista en adicciones. Vamos a poner el ojo en el tema de las adolescencias, puntualmente en una actualización, dada la complejidad de los tiempos que vivimos y toda la sintomatología que estamos viendo, donde en general los docentes son los primeros que han puesto el grito en el cielo o el pedido de ayuda a quienes trabajamos en salud mental. De hecho, desde el año pasado que venimos con todo el tema de las apuestas online, los primeros que pidieron un SOS fueron los docentes. Pero bueno, no es solamente las apuestas online, creo que tenemos un gran desafío en todo lo que tiene que ver con salud mental por la complejidad global en la que se vive hoy. Y sin lugar a dudas, donde desde la llegada, no puntualmente de Internet, sino desde que llegaron en los últimos 15, 17 años, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones a los celulares, ahí, si miramos las estadísticas, es donde la cosa empezó a agravarse. Y donde van apareciendo momento a momento nuevos fenómenos que tienen impacto en la salud mental de jóvenes y no tan jóvenes, de jóvenes y no tan jóvenes. Claramente también todo esto se agrava porque tenemos los adultos captados por todo esto y eso impacta en el cerebro de sus hijos. Y bueno, entonces, un poco de todo esto, de toda esta trama compleja, moderna, que todavía mucho no está en los libros, es fenomenal poder tener estos espacios. Para los quienes trabajamos con esto, poner nuestro granito de arena, pero también en generar red y que seamos varios los que pensemos, como yo le digo a mis pacientes, dos cerebros piensan mejor que uno, bueno, la unión hace la fuerza. Mientras más seamos los que pensemos en todas estas problemáticas en conjunto, sin lugar a dudas vamos a tener más herramientas para poder afrontar la complejidad de este momento. A partir de Internet vino la globalización, las aplicaciones están en todos los teléfonos, la vida y la velocidad en el vivir es algo que es propio de este mundo moderno. Por eso la ansiedad. Recordemos, por favor, que para este siglo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esperaba que el HIV iba a ser la patología del siglo. Pero no fue el HIV. La patología del siglo es el trastorno depresivo mayor. Trastorno depresivo mayor. Un tercio de esta depresión mundial que padecen las personas, un tercio va de trastorno de consumo de sustancias. Por eso hace rato que veo, pienso y digo en mis charlas que creo que el nuevo depredador de esta sociedad son las adicciones. Un mundo que es cada vez más adicto y nadie lo puede negar porque ya van viendo todos lo que les está pasando con el celular y el impacto que esto tiene en la salud, psíquica y física. ¿Cuándo hablamos de sustancias? Sustancias me refiero. Legales e ilegales, ¿no? Porque tenemos un crecimiento total. Yo que hago todo lo último, estoy muy al tanto de las NSP, que son nuevas sustancias psicoactivas, que son nuevas drogas que salen todos los años. En este último año, de un año al otro, hay 1.200 nuevas drogas que la gente ni sabe, que son cosas muy particulares, muy específicas. Pero bueno, más allá de eso que es puntual, que tiene que ver con un crecimiento en los espacios de consumo de los jóvenes, de recreación y de ocio, todo el resto de los consumos. Aumentó el consumo de cocaína, la marihuana es la droga más utilizada en todo el mundo. Cada vez estamos teniendo más problemas que viene copando y hay que poner el ojo con todo el tema de los opioides, el fentanilo que ha llegado y está destruyendo el mundo. Donde llega, destruye toda una cosa de locos y el alcohol que siempre está presente, el 90% de los casos, diría yo, de trastornos depresivos va muy de la mano, el alcoholismo va 90% de la mano de la depresión. Y llegó internet, que obviamente no es casual ni azaroso, que ya gran parte de la población mundial empiece a tener síntomas de adicción, ¿por qué? Porque digo, a mí que me gusta pensar en lo bioquímico, digo, si tenemos la patología del siglo, es la depresión, ¿con qué compensamos? Estímulo, 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 para estar en el high, 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 como el que busca la cocaína para estar, tung, 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 siempre arriba. Entonces por eso tenemos que ver, mirarnos, porque después miramos a los jóvenes y decimos, ¿de dónde salieron? Y la fruta no cae muy lejos del árbol. Lo que pasa es que justamente a partir de la llegada de las aplicaciones hubo un cambio de paradigma. Del conoce a ti mismo es almuéstrate a ti mismo. Ahora todo es afuera, 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 mostrarse, mostrarse, mostrarse. ¿Y dónde está el momento, la pausa, la reflexión, bajar un cambio para poder repensarte como ser humano? Esa mirada, porque ni siquiera conectás con tus emociones, porque la gente no sabe, cada vez que estamos tocando un botoncito, estamos liberando dopamina, 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 arriba, 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 arriba. Entonces, no nos estamos permitiendo, no hay cultura del bienestar. Nadie nos enseña esto, tendría que empezar a darse, yo siempre digo, dos cosas tendrían que estar presentes, desde el jardín de infantes, gestión de emociones, y algo que enseñe padres y a hijos bienestar. De hecho, los pacientes todos llegan y quiero ser feliz, que yo digo, no, por favor, mucha red social, esto está sobreestimado la felicidad. Digo, ¿por qué no vayamos por algo más simple, a ver si se logra? Bienestar. Nadie nos enseña, ni siquiera en la carrera de medicina, nosotros que nos dedicamos a salud, en el bienestar. No existe. Ahí tendríamos que empezar, porque por algo, en todos los últimos estadísticas, que en los lugares del mundo donde se está midiendo la felicidad, justamente a partir de los desastres que están dando las estadísticas, se están apuntando en lugares que tienen y que ponen dinero para mejorar las políticas públicas y darle herramientas a la gente, están empezando a trabajar en programas de bienestar. Con la serotonina, cuando alguien me pregunta, dopamina es pum, 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 es la explosión, por eso viene la gente y dice, quiero ser feliz, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Entonces yo digo, entrenemos la alegría, entrenemos la alegría, porque posiblemente una persona que tenga un cerebro psicoeducado, entrenado, para poder vivir más en la alegría, seguramente muchas veces más va a convocar a la felicidad a su vida. ¿Y con qué tiene que ver esta alegría? Con la manera como miramos las cosas que nos suceden. Ahí está. Maldición o bendición, ¿qué aprendo de esto? Si empezáramos a mirar desde chiquitos, nos enseñaran a poder rescatar de cada situación vivida lo positivo, yo creo que ahí la cosa cambiaría, ¿no? Que es como, aparte de ser psiquiatra, yo hago lo psicoterapéutico, y muchas veces les digo a mis pacientes que para mí es como que cada uno de ellos vienen con una situación carbón. Esa situación carbón es algo que, oscuro, negro y que mancha, ¿no? Que por eso su presente está manchado. Pero que vamos a trabajar porque todo carbón sale de un diamante. Y de eso se va a tratar este encuentro médico-paciente y en este tramo del camino que los voy a acompañar, la idea tiene que ver con esta alquimia, ¿no? De transformar esto en esto. Tener este tipo de encuentros donde se habla de salud mental, donde hablamos de los que están más afectados o más vulnerables, que son los adolescentes, y que tratamos de llegar a quienes están más cerca de ellos, que son los docentes. Creo que es un paso importantísimo que se está dando desde el gobierno de la provincia en poner, dar visibilidad a estos temas. Lo venimos trabajando con Manuel desde hace varios meses y hay una decisión del gobierno provincial de trabajar en este tema, en ponerle presupuesto a este tema que no es poco, sabemos que era algo que se ocultaba y como se ocultaba no tenía presupuesto. Bueno, ahora lo ponemos en evidencia, lo ponemos visible y le ponemos presupuesto. Obviamente que las cosas que uno puede ver no son a corto plazo, pero sí se van a ir dando de a poquito cada uno de los objetivos que nos hemos planteado desde el gobierno provincial y desde la dirección de salud mental y consumos problemáticos, de ir poniéndonos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y en eso se está trabajando con los diferentes programas, con las diferentes capacitaciones, con el trabajo federal en cada uno de los departamentos, con la formación de profesionales en estos temas, con la llegada a los más afectados, en este caso los adolescentes, con la llegada a los docentes que son el primer bastión que tiene por ahí muchos de estos adolescentes, que es donde pueden mostrar o donde un docente puede captar alguna problemática. Entonces que ellos estén capacitados para eso es importante. Y después está la salud pública en sus diferentes niveles, que se está fortaleciendo para poder atender e intervenir en cada uno de los efectores y en cada uno de los niveles. Así que creo que es una decisión política que se está llevando a cabo. No vamos a tener resultados inmediatos y no los vamos a poder medir inmediatamente tampoco, porque recién ahora estamos trabajando en las estadísticas. Sin estadísticas no se pueden hacer políticas públicas y estamos trabajando en eso. Así que bueno, para mí es un placer tener sentada al lado de mí a Geraldine, yo soy una admiradora de Geraldine, la vemos en los canales nacionales, en cada una de sus exposiciones, y sabemos la calidad profesional que es y el conocimiento que tiene fundamentalmente de consumos problemáticos y todo lo que tiene para enseñarnos. Así que que la podamos tener en Mendoza y en particular en San Rafael para mí es una gran cosa. Gracias. 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 Gracias.